la palabra de hoy es encuentro personal la verdad este es un encuentro que al menos una vez en la vida los seres humanos van a tener y este encuentro es con el señor de señores sí sí con jesucristo podrá gustarte o no pero que la relación se va a dar no hay ninguna duda y esto es así porque él siempre dará la oportunidad de reconocerlo como señor y como único dios si bien esto no es un complemento ya que cada devocional tiene una apertura y un cierre podríamos decir que antes de ayer vimos el cómo se acercan tiempos difíciles y ayer nos topamos con el tema de la prevención es decir como dios ya ha plasmado en su palabra los avisos y llamadas para que estemos conscientes de las aflicciones venideras insisto si bien cada devocional es entendible por sí solo con este pretendo acercar algo así como el antídoto a la problemática del mundo venidero ya que a mi criterio debemos estar preparados para enfrentar algunas cosas que se vienen rápidamente hacia nosotros y que realmente no nos van a gustar y es por eso que tomado de la mano del señor todo será quizás no más fácil lo que sí puedo decir con certeza es que será más seguro veremos a lo largo de estas líneas la vida de uno de los patriarcas ese es jacob la biblia nos muestra que jacob huía de su hermano esaú ya que había robado la bendición de la primogenitura de su padre isaac y cuando esaú tomó conciencia de esto lo persiguió para matarlo es así que jacob huye de berceba su lugar de afincamiento y hace noche en betel después de un largo camino y sintiéndose que no podía seguir debido a su cansancio se acostó a dormir y entrada la noche tuvo un sueño donde vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su otro extremo tocaba en el cielo y vio ángeles de dios que subían y bajaban por ella y dios estaba en lo alto el cual le dijo yo soy el dios de abraham tu padre y el dios de isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia recuerden somos esa descendencia de jacob y cuando despertó jacob de su sueño dijo ciertamente dios está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo pregunta quién no hubiese tenido temor ante tal magnificencia y jacob hizo una promesa diciendo si tú dios vienes conmigo y me guardar es en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir y si me devolvieres en paz a casa de mi padre entonces serás mi dios después de esto jacob siguió viaje y llegó hasta padanarán a unos mil kilómetros de berceba ese lugar de asentamiento de él y ahí trabajó para la band su tío durante 20 años y conoció al amor de su vida raquel y por supuesto se casó con ella aunque ya se había casado con su hermana lea y tuvo también a las siervas de ambas vila sierva de raquel y silva 7 sierva de lea y tuvo 12 hijos 11 varones y dina una mujer benjamín a la postre nació en la tierra prometida después de 20 años de dura tarea para su tío jacob decide volver a su tierra y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas a sus hijos e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía así jacob se quedó solo en la más absoluta soledad en estos momentos jacob estaba anticipando el encuentro con su hermano esaúl y sorpresivamente tuvo otro encuentro esta vez con un varón de dios con el cual se enfrentó en una encarnizada lucha jacob tuvo ese encuentro que tarde o temprano todos enfrentamos y que nos cambia la vida el conocido encuentro personal con dios jacob aunque grande en años dominaba su propia vida era un hombre fuerte hasta ese momento no había tenido ninguna experiencia de la entrega total a dios su fuerza era él mismo dice la biblia y jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba esa noche jacob se quedó solo es allí donde dios lo quería quería tratar con él a solas él se quedó solo y de repente fue consciente de una pelea una pelea que vibraba en tres planos el físico el psíquico y el espiritual esto nos pasa a todos en la vida en algún momento se nos mueven todos los cimientos de nuestra vida y debemos decidir qué es lo que vamos a hacer si seguir sin dios o aferrarnos a aquel que puede bendecirnos y bendecirnos en abundancia jacob aprovechó esa experiencia ya que como hombre hábil para los enfrentamientos y las negociaciones tuvo una evaluación de su oponente de lucha y entendió que era algo más que un simple ángel era nada más y nada menos que el ángel del señor aquí hago un paréntesis los cristianos creemos que esto fue una cristofanía es decir una aparición de jesucristo pre encarnado sigo entonces jacob vio la manifestación visible del dios invisible una vez que jacob se dio cuenta con quien luchaba declaró no te dejaré si no me bendices el nombre de jacob que significa suplantador estafador fue cambiado no se dirá más tu nombre jacob sino israel porque has luchado con dios y con los hombres y has vencido exactamente lo mismo ha hecho el señor con nosotros por supuesto una vez que nos rendimos totalmente a él y cuando esto pasa comienza por cambiarnos el nombre pero antes tuvo que llevarnos a reconocer nuestras debilidades y nuestra naturaleza pecaminosa es la única forma en que él actúa una vez que le declaramos lo que somos y por los caminos que hemos andado él se glorifica y nos pone un nuevo nombre la importancia del nuevo nombre para jacob fue que le permitió entender su nueva pertenencia ahora su identidad dependía de dios como su único dios naturalmente que el paralelismo con nosotros es igual que con jacob ahora israel y te aseguro que tomado de su mano no habrá aflicción ni presente ni futura que te haga perder el equilibrio porque su mano es poderosa para sostenernos y si nosotros nos tomamos de él y no nos soltamos tenemos la seguridad de que él no nos suelta nunca nos va a soltar por lo cual nuestra oración debe ser a diferencia de la del viejo jacob señor acompáñame y guárdame en este viaje que es la vida proveeme del pan y del vestido no sólo a mí sino a toda mi familia la de la sangre y la la de la fe devuélveme sano y salvo a casa porque tú sí eres mi dios dios te bendice amén y toda la lengua cantará no 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 y nuestro amado siente y nuestro amado siente